Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El autor contemporáneo, Donald McCallow, describe una experiencia que él y su esposa tuvieron cuando fueron invitados a oír al gran tenor Luciano Pavarotti. Se les había dicho que la función a la que los habían invitado tal vez sería la última del cantante en la costa oeste de los Estados Unidos y que alguien había pagado un precio exorbitante para que ellos pudieran asistir al concierto. Al reflexionar sobre el asunto, McCallow dijo, el concierto sobrepasó nuestras expectativas, nos quedamos boquiabiertos por la música del maestro. Aria tras aria Pavarotti demostró impresionante talento, talento, que indudablemente le separaba de los miles que habían acudido a oírle. Pero esa singularidad se reflejaba en su gran generosidad. Esa singularidad se veía en la manera en que se entregaba con tanta gracia a lo que hacía. No retuvo nada. Cada nota que cantaba estaba llena de pasión ilimitada y gloriosa belleza. Nosotros tuvimos que responder, nos pusimos de pie y le aplaudimos una y otra vez y no dejamos de hacerlo por largo rato. Oleada tras oleada de aplausos de agradecimiento se enviaron al escenario, pidiéndole que repitiera un canto tras otro. En medio de esta intensa expresión de gratitud cuando mis manos empezaban a dolerme de tanto aplaudir, pensé que todo eso era profundamente satisfactorio. Un momento de profunda alegría. Sentí apropiado ofrecer alabanza en respuesta a esa excelencia y este sentido de conveniencia creó una congruencia en la que mi diminuto mundo, por lo menos por el momento, parecía perfectamente ordenado. De manera similar, la dádiva de la gracia de Dios en Jesucristo exige nuestra respuesta por fe. Esa respuesta es adoración. La palabra procede de un término que significa asignar valor. Eso es lo que debemos hacer cada vez que pensamos en lo que Dios ha hecho y en lo que Jesucristo ha dado. Debemos perdernos nosotros mismos en nuestra respuesta a Él en alabanza y adoración. Eso fue lo que nuestro Señor tenía en mente cuando enseñó a sus discípulos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Durante todo el culto en el templo, toda la música, el drama, nuestros pensamientos se centran y se enfocan en este pensamiento, la importancia de alabanza y adoración en el inicio de nuestras oraciones. La Biblia nos dice que debemos entrar por las puertas de la presencia del Señor con alabanza y gratitud, que debemos entrar a su presencia con cantos. De las siete afirmaciones que se incluyen en el Padre nuestro, parece como si ésta, santificado sea tu nombre, fuera la que menos entendemos de todas y tal vez la que menos practicamos, para ser francos. ¿Qué significa santificar su nombre? Nos hace pensar de claustros amurallados, edificios cubiertos de enredaderas, hábitos, tal vez responsos distantes, templos mohosos y en penumbra, en los cuales hemos entrado algunas veces, y tal vez música fúnebre. Cuando alguien dice, santificado sea tu nombre, esos son los pensamientos que, por lo menos al principio, surgen en mi mente. Santificar, procede de un vocablo griego, que quiere decir ser santo. Otra forma de traducir la frase griega sería, Padre nuestro que estás en los cielos, santo sea tu nombre. Quiere decir santificar, apartar para rendir alabanza y adoración. Juan Calvino lo dice de esta manera, El que el nombre de Dios deba ser santificado, quiere decir que Dios debe tener el propio honor de que es digno, para que los hombres nunca piensen de Él, ni hablen de Él, sin la mayor veneración. Dios es nuestro Padre. Al usar estas palabras, no queremos decir que Dios tenga grados de santidad, y que al acercarnos a Él y santificar su nombre, de alguna manera vayamos a elevar su dignidad. No podemos, con nuestras oraciones o nuestra adoración, elevar a Dios más alto de lo que ya está, porque Él se halla en el pináculo de la justicia, santidad y grandeza. Pero cuando nos acercamos a Él en oración, tal como Jesús les enseñó a sus discípulos, y a través de ellos a nosotros, cuando nos acercamos a orar, al inicio de nuestra oración, en el mismo umbral de nuestra plegaria, antes de pedir nada, antes de llegar a la letanía de las peticiones que tenemos en el corazón, antes de la intercesión, cuando venimos a la presencia de Dios con este sentido de adoración y alabanza, entonces estamos diciendo sencillamente, Padre, te damos lo que te corresponde por derecho, reconocemos tu dignidad, te atribuimos santidad, glorificamos tu nombre. Cuando hablamos de santificar el nombre de alguien, en realidad no hablamos de las letras que forman el nombre. Por ejemplo, me llamo David, D-A-V-I-D. Esas letras, esas cinco letras, en sí mismas, no significan nada. Hay muchos Davides en el mundo. Si ustedes fueran a santificar mi nombre, no dirían, el nombre David, que sí es un nombre. No, santificar el nombre de alguien es ir más allá del sustantivo, del nombre, ir más allá del alfabeto, más allá de las letras, para referirse a la persona que está detrás de ese nombre. Cuando Jesús instruyó a sus seguidores a orar, santificado sea tu nombre, no especificó cuál de los nombres de Dios debían honrar, porque su intención era honrar a aquel que está detrás de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Por supuesto, cuando leemos la Biblia, aprendemos acerca de Dios mediante sus nombres. El Dios, el Padre, es Adonai, es Yahvé, es Elión. Mediante estos nombres aprendemos un ápice más de quién es Dios, y entonces, al rendirle honor, honramos este nombre, honramos al que está detrás del nombre, santificado sea tu nombre. Al comprender que la palabra nos ha sido dada para que santifiquemos y alabemos y adoremos el nombre de Dios, ¿cómo lo hacemos? He escrito en mi diario algunas cosas que me ayudan a hacerlo. Número 1. Santificamos su nombre al recordar quién es Él. Alguien ha dicho que ninguna religión ha sido jamás más grande que su concepto de Dios. Ninguna iglesia es más grande que su aprecio por la adoración y la alabanza. Cualquiera que sea la grandeza que tenga la iglesia Shadow Mountain, se debe, en gran medida, a la respuesta y resultado de una comprensión alta y elevada de la importancia de la alabanza personal, de participación de parte del pueblo de Dios. El teólogo Kierkegaard dijo que estamos muy confundidos en cuanto a quién hace qué en nuestra adoración en estos días. Pensamos que los adoradores son el público o la audiencia, los pastores son los artistas y Dios es el apuntador. A decir verdad, los artistas son el público o la audiencia, los pastores son los apuntadores y Dios es el verdadero receptor de toda nuestra alabanza y adoración y quien la aprueba o la desaprueba. Cuando nos reunimos para adorar, sea con un puñado en un salón remodelado o con miles en un gran templo, presentamos un drama con diferentes partes, hablando, cantando, orando, dando dinero, bautizando, participando en la cena del Señor y todo para el deleite de Dios. Al final de la función, el único aplauso que importa es el aplauso que Dios da. Eso es adoración. Adoración es acudir al templo y comprender que cualquier cosa que tenga lugar en la plataforma, sea por el predicador, drama o los que cantan, sencillamente estamos ofreciéndole a Dios nuestra alabanza y adoración. Santificamos el nombre de Dios al considerar sus nombres. En el Antiguo Testamento, como aprendimos cuando estudiamos los atributos de Dios, hay ocho nombres compuestos que se usan para Dios. Por lo general, usted puede encontrar estos nombres en cualquier concordancia o en cualquier guía de estudio, si tan solo tomara uno de esos nombres cada día y se enfocaran en él y santificaran ese nombre. Voy a decirles lo que esto haría por ustedes. Primero, permítanme darles la lista de estos nombres. Jehová Tiskenyú, Jehová Justicia Nuestra. Jehová Magdesh, Jehová que santifica. Jehová Shalom, Jehová Nuestra Paz. Jehová Sama, Jehová está ahí, nunca nos deja. Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Jireh, el Señor que provee. Jehová Nisi, el Señor mi estandarte. Jehová Roji, el Señor mi pastor. ¿Cómo santificamos estos nombres? Tomamos ese aspecto de lo que Dios es, esa pequeña viñeta de lo que vemos de Él cuando vemos ese nombre en particular. Por unos cuantos momentos, al empezar nuestra oración, nos concentramos en el Dios que es nuestro pastor. Anoté cada uno de estos nombres junto con algunas de las necesidades que tenemos en la vida. Y ustedes pueden hacer lo mismo en sus propios momentos a solas con Dios. Tengo un problema con el pecado, al igual que ustedes. Así que necesito a un Jehová Tisgeniu, quien es mi justicia. Tengo un problema con la santidad en mi vida, así que necesito a Jehová Magdesh, quien es mi santificación. A veces tengo un problema con la ansiedad y necesito a Jehová Shalom, quien es mi paz. De cuando en cuando, a pesar de que me muevo entre mucha gente, me siento solo. Necesito a Jehová Sama, que siempre está ahí. He sufrido enfermedades y he necesitado desesperadamente a Jehová Rafa, mi sanador. A veces tenemos necesidad en la familia y por esto necesito a Jehová Jiré, quien provee. De cuando en cuando, no estoy seguro de quién soy en el reino de Dios y por eso necesito a Jehová Nisi, quien es mi estandarte. Y toda la vida es una jornada por los potreros de este mundo y sin un pastor, sin Jehová Rojí, su vida, su carrera, sus decisiones, todo lo que hace, queda a la aventura. En el proceso de adorar su nombre, ustedes llegan a comprender quién es Él. Pero, no solo quién es Él, sino quién es Él para nosotros y cómo funcionamos con Dios todos los días. Eso llega a ser parte de nuestra adoración. Usted alaba la parte de la naturaleza de Dios que está más cerca a las más grandes necesidades que tiene en la vida. Dios honra la forma en que usted le responde. La Biblia llama a Dios con todos esos términos para que nosotros podamos comprender algo de quién es Él. Nunca podremos realmente comprender a Dios, pero Dios se ha revelado a nosotros para que podamos conocerle por medio de Jesucristo y mediante sus nombres. La mayor revelación de Dios, como ustedes saben, fue dada en su Hijo, Jesús. Así que cuando se llega al Nuevo Testamento, tenemos todos los nombres para Jesús. En el Nuevo Testamento, a Jesús se le llama el pan de vida, agua viva, el camino, la verdad, la vida, la resurrección, el buen pastor, la vid, la estrella reluciente de la mañana, el cordero de Dios, la rosa de Sarón, el hirio de los valles, la puerta y muchos nombres más. Cuando comprendemos los nombres de Dios y de Cristo, no compilamos sólo una lista para memorizar, sino que captamos breves cuadros de quién Él es. Él es la puerta, por Él ha entrado a la vida. Él es el buen pastor, me guía todos los días. Él es el hirio de los valles, la belleza del Señor Jesús. Cuando ustedes santifican el nombre de Dios y de Cristo, llegan a aprender a apreciar quién es Él. La mayoría de nosotros entramos a la carrera, a la presencia de Dios. Si tenemos unos minutos rápidamente, le endilgamos una oración. Pero pasamos por experiencias transformadores y de súbito, nuestra vida de oración cambia. Por eso es que Dios nos permite atravesar algunas de esas experiencias. Quiere enseñarnos a orar, enseñarnos lo dependientes que somos verdaderamente de Él. Una de las maneras en que santificamos el nombre de Dios es al repasar sus nombres. Número dos. Santificamos un nombre al respetar su grandeza. Dios nos es nada común. Es extraordinario. No es de esta tierra. Está separado de los pecadores. No tiene ninguna contaminación. Es santo. Es singularmente diferente y por sobre todo. Por eso el resto de esta oración es tan especial para mí. Padre nuestro. Es mi Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Eso alimenta la intimidad de nuestra relación con Él. Pero las próximas palabras nos ayudan a no salirnos por la tangente. Que santificado sea tu nombre. Hay algo que está teniendo lugar en nuestro mundo hoy. En nuestra teología. Y en nuestras iglesias. En realidad pienso que esto nació de un deseo genuino de lograr intimidad con Dios. Pero hemos ido demasiado lejos. Nos hemos alejado de la reverencia por amor a la relación. Y no pienso que Dios nos quiera tener así de cerca. Dios quiere esa separación que surge de quien es Él. La intimidad que tenemos con Él como nuestro Padre está ahí. Pero Él espera que honremos y santifiquemos su nombre. Y hacemos eso cuando le mostramos la debida reverencia. Cuando le santificamos. Cuando le exaltamos. Cuando comprendemos quien es Él. Santificamos su nombre al respetar su grandeza. Permítame sugerir una tercera manera. Santificamos su nombre al cederle el control de nuestras vidas. Un momento. Me gustan las primeras dos. Se puede lidiar con ellas manteniéndolas a distancia. Pero esta ya se vuelve demasiado personal. ¿Cómo santifico su nombre? Martín Lutero dijo que el nombre de Dios es santificado entre nosotros. Cuando tanto nuestras doctrinas como nuestra vida son cristianas. En otras palabras. Si lo que decimos que Él es. Expresándolo con nuestra alabanza y adoración. Cuando decimos. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Tú eres Dios. El soberano del universo. No podemos aferrarnos a nuestros deseos pueriles. Por lo que somos. Porque. Si Él es soberano del universo. Es el soberano sobre ustedes. Y sobre mí. Honramos a nuestro Padre cuando hacemos lo que Él dice. Se me honra cuando mis hijos me obedecen. Cuando hacen lo que les pido que hagan. Dios recibe la honra cuando les soy obediente. Es en la totalidad de mi vida como fuente de deleite a Dios. En todo lo que hago. Y en todo lo que digo. Y en la manera en que vivo. Y en las palabras que digo. Que el nombre de Dios será santificado. Y Él recibirá el honor. Mediante mi vida. A veces oímos que alguien dice en oración. Sean gratos los dichos de mi boca. Y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová roca mía y Redentor mío. Salmo 19.14 Esto es lo que significa santificar a Dios. Decir. Señor. Esta semana. Este día. Esta vida mía. Que es en realidad la vida que tú me has dado. Permíteme vivirla de tal manera. Andar de tal manera. Hacer mis negocios de tal manera. Conducirme en donde quiera que vaya. Al interactuar en mi vida familiar. Que sea la clase de vecino. Que cuando la gente me vea diga. Sé de qué familia viene. Pertenece al Padre Celestial. ¿Podemos vivir de esa manera? No por nuestras propias fuerzas. Ni siquiera por un día. Ni siquiera por una hora. Pero en el poder del Espíritu Santo. Si podemos. Cuando la gente nos ve. Sabrán que somos diferentes. Que somos singulares. ¿Cómo da eso gloria al nombre del Padre? Número 4. Santificamos su nombre al reconocer su presencia en todas nuestras vidas. Cuando estamos constantemente conscientes de la presencia de Dios. Cuando vivimos todos los días a la luz del hecho de que Él es nuestro Dios. Y vivimos delante de Él. Eso glorifica su nombre. David escribió. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Salmo 16.8 Dios está siempre ahí. Siempre reconocemos su presencia. Así es como santificamos su nombre. El genio entero de este pasaje y la emoción entera de esta frase es esta. Esta es la manera en que empezamos a orar. No espere hasta terminar de leer sus listas. No espere hasta agotar todo lo que tiene que decir. Y al final decir. Ah, a propósito Dios. También eres realmente grande. No. Dios quiere que nos dirijamos a Él como nuestro Padre que está en el cielo. Y que luego pasemos momentos en alabanza y adoración. Tengo que decirles que al tratar de aprender cómo orar mejor. Soy nada más que un estudiante. Igual que todos ustedes. Y lo seré hasta el día en que arrastre mis cansados pies por las puertas del paraíso. Al igual que todos. He observado que la manera de aprender a orar es practicándolo. Exactamente como aprender a hacer cualquier otra cosa. Esto es lo más duro para mí. No que no ame al Señor. No que no sepa que Él es grande y bueno. Pero tengo que esforzarme mucho para hacer significativa esa parte de mi oración. Practico. Siempre tengo un libro a la mano que uso junto con mi oración. Y que me ayuda a comprender que nunca debo olvidar que lo primero que tengo que hacer es alabar a Dios, adorarle y exaltarle. Cuando lo hago, ocurren cosas increíbles. Cuando he podido hacer que esto funcione en mi ministerio de oración y en mi vida de oración, tienen lugar muchas cosas. A modo de motivación para todos nosotros, al pensar en este mensaje escribí lo siguiente. Seis grandes cosas que me ocurren cuando dedico tiempo para orar como Dios nos enseñó por medio de su Hijo, el Señor Jesús. ¿Cómo debemos orar? El Señor dijo, vosotros pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La adoración aumenta mi aprecio y mi amor a Dios. ¿Sabían ustedes que en el transcurso de pronunciar las palabras de alabanza, incluso cuando no se siente con ganas de decirlas, esas palabras empiezan a surtir su efecto dentro de usted para que pueda ver a Dios y quién es Él? Cuando oro de esta manera, cuando me esfuerzo con diligencia por enfocar mi atención en algún aspecto de la grandeza de Dios, sea en gratitud o en adoración pura y absoluta por quien es Él, entonces mi aprecio de Dios y amor a Él crecen. La adoración amplía mi visión. Si no adoro todos los límites de mi visión, se contraen. Porque empiezo a pensar de la vida en términos de lo que David Yeremaya puede hacer, de lo que tengo capacidad para hacer. Probablemente tenga algunos talentos y algunas capacidades, pero no son ni en sueños lo que deberían ser si las ampliara a los horizontes de Dios y su grandeza. Quiero que mi vida no sea lo que David Yeremaya pueda hacer, sino que quiero que mi vida sea lo que Dios puede hacer por medio de David Yeremaya. Cuando adoro y alabo a Dios, cuando dedico tiempo y cultivo a este aspecto de la oración, lo que ocurre es que percibo que mi visión se amplía y empiezo a ver a la vida, no en términos de lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios y yo podemos hacer juntos, o lo que Dios puede hacer por mi conducto, y de súbito empiezo a ver cosas que nunca había antes. Todo cambia cuando Dios está en el cuadro. Me encanta la historia de los israelitas cuando estaban en Cades Barnea. Enviaron a los espías para explorar la tierra. El informe de la mayoría fue, no podemos hacerlo. Ya lo averiguamos y somos como saltamontes frente a los gigantes que hay en la tierra. Habían ido a tierra de gigantes. Se nos dice que algunos de esos gigantes tenían como tres metros de estatura. La mayoría regresó y dijo, somos nada más que judíos, viejos y enanos. No podemos enfrentarnos a esta gente. Estamos en un apuro. Pero no hay manera. Josué y Caleb eran dos de los espías. Fueron a la misma tierra. Vieron a los mismos gigantes. Experimentaron probablemente el mismo temor inicial, pero dijeron, nosotros no estamos a la altura de ellos, pero ellos no están a la altura de Dios. Podemos hacerlo. Josué y Caleb recibieron honor por su fe. Por eso fue que ellos entraron a la tierra prometida. Mientras que los demás no. No, cuando usted adora a Dios, cuando le alaba, cuando le honra, cuando santifica su nombre, lo que esto hace es ampliar su visión. Usted será una persona de negocios más visionaria, un esposo más visionario, un padre más visionario. Verá la vida no en los aspectos minúsculos y restringidos que son suyos, sino que empezará a ver esa parte de su vida ampliarse a lo que Dios quiere hacer por medio suyo. ¡Qué maravilloso es esto! Cuando adoro, la adoración eclipsa mis temores. He visitado el temor a menudo en días recientes, pero cuando adoro a Dios, pronto me olvido de las cosas que me hostigan. Empiezo a darme cuenta de que soy hijo del Rey y que estoy en sus manos. Mis tiempos están en tus manos, Señor. Tú eres mi Dios y eres grande. Cualquier cosa que quieras hacer, puedes hacerla. Dios, no voy a tener miedo cuando estoy en tus manos. Cuando adoro, mis temores se eclipsan. La adoración energiza mi trabajo. Cuando santifico su nombre, puedo hacer mi trabajo. No logro hacerlo todo. He llegado a la conclusión de que jamás voy a poder realizar todo mi trabajo. Es como tratar de vaciar el océano con una cuchara. Jamás lo lograré. Pero permítanme decirles algo que es nada más que una pepita práctica. Es tan cierta cuando estamos atareados y, si somos personas de personalidad tipo A en nuestro trabajo, al tomar café, lo primero que hacemos es descender y contemplar el desbarajuste. Entonces decimos, tengo 20 cosas que debo hacer. Será mejor que ponga manos a la obra. En algún rincón de su cerebro hay algo que le dice, ¿Qué tal pasar algún tiempo con el Señor? Contestamos, otros días por lo general podría hacerlo, pero hoy, hoy estoy tan ocupado que si no empiezo enseguida, no sobreviviré ni hasta la hora del almuerzo. Recuerdo haber leído que uno de los grandes guerreros de oración, Andrew Murray, dijo que tenía tanto para hacer ese día que tenía que orar por una hora adicional. Lo que yo he hallado y lo que he probado vez tras vez como ser humano falible, es que me lanzo de lleno al día sin dedicar mucho tiempo a Dios. Debido a que he sentido la urgencia de las presiones, de las tareas, acabo el día frustrado, sintiéndome fatigado y fracasado. Pero en cambio, otros días, y gracias a la disciplina de mi corazón, ejercitándome yo mismo en la piedad, he dicho, Dios, tengo ante mí toda una montaña y es tan enorme. Algo que me ayuda, cuando estoy realmente ocupado, es ver esas cosas y decir, ¿qué diferencia hace? Simplemente decido, voy a dejar todo esto a un lado, dejar esto al otro lado de mi escritorio, poner mi Biblia sobre el escritorio, y voy a leer lo que Dios tiene para decirme, y luego voy a adorarle, y después de haber hecho eso, entonces voy a dedicarme al trabajo. De alguna manera, cuando usted pone a Dios primero en adoración, su trabajo rinde más. Las personas a quienes iba a llamar, Dios hace que ellas me llamen. No sé cómo funciona esto. Gente con quien necesitaba hablar y que no había visto en dos semanas, me las encuentro en algún restaurante. En dos minutos arreglo algo que me hubiera llevado media hora. Ahora, ¿por qué ocurre esto? No soy ningún místico, no estoy tratando de leer algo que no conste en la frase, pero sí le digo que cuando se pone a Dios primero, Dios le cuida a uno. Él se encarga de las cosas que se necesitan. La lucha que libro, y sé que es una lucha que usted también libra. Ver venir todos los días y santificar el nombre de Dios. Cuando lo hago, cuando le adoro, recibo energía para mi trabajo. Cuando santifico al Señor, recibo estímulo en mi espíritu. No sé si esto es común. Tal vez estoy siendo demasiado vulnerable. Si uno se va a la cama con retos y problemas, o si después de que se ha puesto la cabeza sobre la almohada, empieza a pensar en todas las cosas, las cuestiones con las que uno tiene que lidiar, la mente puede seguir trabajando subconscientemente en esos asuntos, y si no se tiene cuidado, al despertarse a la mañana siguiente, se levantará rendido. Ni siquiera sabe por qué. No está claro en su mente por qué se siente tan cansado. Lo que he descubierto es que cuando esto ocurre, y voy a la presencia de Dios, y empiezo a adorarle, no le cuento mi espíritu de cansancio, sino que sencillamente le adoro. Y poco a poco el espíritu angustiado se cambia en un manto de alegría, y mi espíritu se refresca. ¿No les gustaría pasar todo el día con el espíritu refrescado? Atravesamos cosas que nos causan cansancio y que nos fastidian por rato. Pero adorar refresca el espíritu. Adorar a Dios es como limpiar el espíritu. La adoración agota a mi enemigo. Lo que he aprendido en cuanto a Satanás es que él tiembla cuando ve de rodillas al más pequeño de los hijos de Dios. A Satanás no le gusta la alabanza. La alabanza pone al enemigo increíblemente incómodo. Sea lo que quiera que pretenda ser, tiene que trabajar diez veces más fuerte cuando el pueblo de Dios está orando. ¿No les gustaría verle agotado y exhausto? Cuando sé que hay una guerra espiritual que se está librando, y que es especialmente feroz, tomo un capítulo del Antiguo Testamento en donde el ejército de Josafat envió a los dirigentes del coro al frente y marcharon a la batalla al son de la música. Sé que adorar y alabar, santificar el nombre del Señor es parte de mi guerra espiritual porque sé que Satanás detesta la adoración. Siempre me ha encantado el libro de Apocalipsis. Comprendo por qué muchas personas se sienten frustradas y no quieren leer el libro de Apocalipsis por cuanto es la historia de lo que le va a pasar a Satanás. A Satanás no le gusta que la gente lea cómo termina. Me encanta lo que alguien dice. Cuando Satanás empiece a hostigarlo con su pasado, háblele de lo que le espera a él. Me encanta adorar no sólo por lo que sé que eso significa para Dios y porque es obediencia, sino que me encanta adorar porque también es una cosa poderosa para combatir al maligno. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que te ha gustado, y agradezco a Dios.